Bienvenido a esta nueva edición de Buenas Prácticas Agrícolas, tu aliado agrícola. En esta edición le conversaremos sobre el manejo de agroquímicos. Cómo esta actividad, mediante un uso eficiente, podemos construir una mejora de los recursos naturales hacia nuestra salud y hacia una mejor producción agrícola. En esta nueva edición hablaremos de la utilización de agroquímicos, práctica habitual en el ámbito rural. Buenas Prácticas Agrícolas, un espacio para brindar herramientas a los productores desde la siembra hasta la comercialización. La manipulación o utilización de agroquímicos es una práctica habitual en el ámbito rural que representa riesgos importantes que pueden ser minimizados o eliminados de seguirse una serie de prácticas recomendadas. Un agricultor medio emplea y manipula varios productos o sustancias distintas durante el ciclo de cultivos anuales, la mayoría de las cuales son nocivas o tóxicas. Sin embargo, pese a su peligrosidad potencial, las precauciones del manejo son, en la mayoría de los casos, erróneas o insuficientes. El uso racional de agroquímicos, el manejo integrado de plagas y técnicas agrícolas, agroecología, que incluyen la técnica de elementos de protección personal, folletos y consejos útiles, entre otras prácticas dirigidas a mejorar la calidad de vida del trabajador rural y su familia, cuidando y preservando la salud de la población, el territorio y el medio ambiente. Es recomendable para todos los productores leer las etiquetas de los productos agroquímicos que tiene en su almacén. Deben guardar en armarios cerrados con llave todos los productos que han sido utilizados o que se van a utilizar. No comer, beber ni fumar mientras están aplicando productos agroquímicos. No dejar nunca los recipientes abiertos ni dejar abandonados los recipientes o el equipo de aplicación. Lavarse bien las manos, la cara y el cuello, así como las demás partes del cuerpo que pueden haber quedado contaminadas. Si llevaron puestos guantes, deben lavarlos antes de quitárselos. Volver a marcenar en condiciones los productos agroquímicos no utilizados y desechar sin riesgo los recipientes vacíos y cualquier excedente que quede en el equipo de aplicación. La ropa de protección personal se debe lavar después de utilizarse, como protectores de la cabeza, los ojos y la cara, guantes, mascarilla, de protección respiratoria, botas y ropa. Uno de los puntos clave dentro de lo que es el manejo de agroquímicos es conocer el producto que vamos a aplicar. Ya tenemos que saber en sí qué es lo que queremos controlar en cuanto a lo que nos está afectando al cultivo, sea un virus, alguna enfermedad, alguna plaga. Nos conlleva a determinar, a buscar cuál es el producto que nos ayuda a controlarlo y al ver cuál es ese producto, lo primero que debemos hacer es conocerlo, leer su etiqueta de seguridad que conlleva cada envase como tal, ver qué toxicidad es conocer de acuerdo al color, leerlo, cada uno de estos envases lo dice. leer cuál es su dosis a aplicar, cuál es su volumen y cuál es su rendimiento de acuerdo a la concentración para aplicarlo por tarea o por hectárea, cuál es el agente activo, cuál es su concentración y cuál es su manera de manipularlo para controlarlo y así formular todo lo que es, toda la solución a aplicar dentro del cultivo, cómo aplicarla, de qué forma, con todos los estándares de seguridad que se pueden hacer para el uso. Cuando vamos a comprar todos estos productos, mayormente se utilizan o se compran de todo el ciclo productivo de cultivo que estemos desarrollando. O algunos lo usamos en el momento y otros nos conlleva almacenarlo en un lugar que tiene que ser específico como un almacenamiento, un lugar dentro de la finca o dentro de la unidad de producción que tiene que estar alejada de lo que es el uso común dentro de la familia o dentro de cada una de las labores normales de administración para conllevar todo lo que es el proceso productivo. Estos almacenamientos agroquímicos tienen que estar en un lugar seguro, en un lugar cerrado, en un lugar que sea el almacén de agroquímicos, con toda la identificación y con todo el resguardo de lo que es el uso de agroquímicos. Ese es un almacén de usos agroquímicos de todo lo que es implemento agrícola con su identificación y toda su seguridad para evitar que nos perjudique más adelante en cuanto a la contaminación y en cuanto nos afecte a nuestra salud. Poder prevenir en cuanto a la prevención y en cuanto a la seguridad. En la implementación y en el uso de los agroquímicos ya identificados, ya teniendo un buen manejo, los primeros que debemos que tomar en cuenta en cuanto a la aplicación, luego que lo hayamos preparado, es la seguridad hacia nosotros para poder entrar al cultivo en todo lo que es la aplicación de la fumigación de un producto como TARA. Nosotros mantener la seguridad en cuanto a la braga del uso agroquímico y en cuanto a las botas que se utilizan. Estas bragas se deben utilizar, que nos cubra totalmente el cuerpo, totalmente la cara y uso de botas para la implementación de todos estos productos. Luego al finalizar, la braga mayormente son desechables, se deben de una vez excluirla de todo el proceso y desecharlas, debido a que tienen ya un químico que es totalmente tóxico, que son agroquímicos que afectan a nuestra salud. Igualmente las botas tenemos que exponer en un lugar aparte y lavarla lo más pronto posible para poder extraerle todos esos agroquímicos que pueden afectar a nuestra salud, a la naturaleza y poder conllevar a un problema más adelante que lo podemos prevenir con uso de nuestros niveles de seguridad en cuanto a la braga, el uso de la bota. Algo que también tomamos en cuenta es el uso de guantes, el uso de mascarillas y el uso de lentes de seguridad para la implementación, para la aplicación de estos agroquímicos, lo que es la fumigación para controlar algún agente, algún virus, un patógeno que nos estén afectando a nuestro cultivo. Es nosotros tener una seguridad en bragas, botas, guantes, lentes y mascarillas de seguridad en la aplicación de cada uno de estos productos. En la aplicación de estos productos, al culprinal, todo lo que es la labor de fumigación, los envases que utilizamos para la preparación de la solución de la fumigación, los envases ya les tuvimos que haber hecho lo que es el triple lavado, donde en la preparación le hacemos tres veces inyectarle agua dentro del envase, lavarlo tres veces, es decir, agregarle agua tres veces y vaciarlo dentro de la solución para extraer el mayor contenido de químico, de reactivo del envase mayor posible y así evitar contaminación más adelante. Y también se puede inutilizar, es decir, bollarlo, abrirle un hueco, pincharlo, de manera que no pueda ser utilizado más adelante. Almacenarlo dentro de un lugar, dentro del área de producción y si es posible llevarlo a los centros de acopio. El Ministerio de Agricultura en estos últimos tiempos ha desarrollado centros de acopio para recibir todos estos envases que han sido inutilizados dentro de los agroquímicos para ellos designarlo a su uso como tal. Y también luego al culminar lo que es la fumigación, delimitar el área, identificarla, que es un área fumigada, que es un área contaminada, a químicos que no pueden entrar ninguna gente, ninguna persona para que ella no sea afectada por la salud, de acuerdo a que estos son químicos que afectan a nuestra salud. Es decir, inutilizar los envases y también identificar las zonas que fumigamos para prevenir alguna problemática más adelante. Y haciendo un uso eficiente dentro del cultivo para que aproveche y poder controlar la plaga que nos está afectando. Es decir, le hicimos entrega de lo que es el manejo de agroquímicos. Como esta actividad nos ayuda a un uso y un mejor manejo para la agricultura y para nuestra salud, un uso rentable y eficiente. Así que lo invitamos a seguir, a compartir y a suscribirse en las redes sociales arroba jsilveragro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!